Acumba, 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 Ancharo Acumba, 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 Ac Que suena esa cuba compa Charly ¡Acumba comba! Cumba, cumba ¡Cero! Tiki-tiki, va sonando Cumba, cero, cero, que se va Acumba, cumba, cumba, cumba ¡Acumba, cumba, cero! Tiki-tiki, va sonando Cumba, cero, 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 que se va Y suena así el tambor Y vuelve a retumbar Cumba, 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 chero A bungo, 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 cero Tiki, tiki va sonando Cumba, chero, bungo, cero que se va Cumba, 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 chero A bungo, 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 cero Tiki, tiki va sonando Cumba, chero, bungo, cero que se va Cumba, 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 cumba Gracias.